Bueno, buenas noches, comandan. Volvemos a los videos de las clases, en este caso para hacer la clase 4 de Derecho Farmacéutico. Ya pasaron los exámenes, ya estamos más liberados, más tranquilos. Ahora me pone contento que las clases las han entendido, han tenido algunos resultados en los parciales. Así que nos queda un último esfuerzo, una segunda mitad de cuatrimestre para terminar con estas tres materias. Así que no perdamos más tiempo y vamos a hacer el video de esta clase, que vamos a hacer una temática muy interesante que es la farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir la farmacovigilancia? Básicamente el monitoreo de los medicamentos una vez que se empiezan a comercializar, digamos, posterior a todos los análisis que se han hecho cuando se lanzan al mercado. Posterior a todos los análisis que se hacen previo a la autorización y que se lanzan al mercado. Para esto existe un sistema nacional de farmacovigilancia que se encarga de detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos derivados del uso de los medicamentos. Convoca a profesionales de la salud, los médicos, farmacéuticos, enfermeros, quienes sean, responsables de la industria farmacéutica, a los pacientes, a todos los que de alguna u otra forma están en interacción con los medicamentos, a enviar notificaciones ante reacciones adversas o sospechas de fallas de calidad. El sistema nacional de farmacovigilancia, que tiene esas siglas, se creó en el año 93, es un mecanismo oficial que basa su labor en la notificación espontánea, voluntaria y confidencial, es decir, acá no se revelan los datos de la persona que realiza la denuncia o el informe, el reporte al sistema nacional de farmacovigilancia, de sospechas de reacciones adversas de medicamentos por parte de los profesionales de la salud o, como decíamos, la industria, cualquier profesional, los pacientes, etc. El objetivo principal es detectar, evaluar, comprender y prevenir efectos adversos y otros problemas relacionados al uso del medicamento, al uso cuando ya está en el campo, digamos. Una vez que todos los pasos previos a que el medicamento salga al mercado están con un estricto control, pero los ensayos clínicos tienen cierta limitación. Una vez que el medicamento sea aprobado y se vende en forma masiva, es importante este sistema para seguir monitoreando sus posibles efectos adversos y demás. Cuando un medicamento es autorizado, como decíamos, por la autoridad sanitaria y se inicia su comercialización, comienza un seguimiento para obtener información sobre su seguridad, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esta actividad es llevada a cabo por la autoridad regulatoria a través de los sistemas de farmacovigilancia. Por el laboratorio farmacéutico que labura el medicamento, la información que se genera a partir de las notificaciones de eventos adversos puede ser utilizada para muchas cosas, principalmente estas. Primero incluir nuevos efectos adversos, efectos adversos que aparezcan en forma masiva en la población, efectos adversos que no sean graves, por supuesto, y que se empiecen a observar en un número importante de pacientes, entonces se pueden incluir nuevos efectos adversos en los prospectos. Determinar medidas restrictivas en la dispensación de medicamento o acentuar las ya existentes, es decir, algún medicamento que provoque algún efecto con la posibilidad de una ventana terapéutica, que ustedes ya saben lo que es, más corta, entonces con la posibilidad de que alguna sobredosificación provoque un efecto más grave, entonces puede que incluso ese medicamento cambie, que pasa habitualmente, que un medicamento que de repente es venta bajo receta, por los reportes de farmacovigilancia y con el tiempo, se determina que ese medicamento pase a ser de condición bajo receta archivada, por ejemplo, que a partir de determinado momento se requiera la receta para poder comprarlo, la receta duplicada, como ustedes vieran. Cambia su condición de venta, por ejemplo. Sería ya algo más restrictivo a la dispensación, que pase de venta libre a venta bajo receta, digamos, algo más restrictivo en cuanto a la forma de dispensarlo. Restringir los usos terapéuticos, algunos medicamentos que se usan para un abanico más grande de posibilidades terapéuticas, que pueda ser más restrictivo y orientarse a un solo efecto terapéutico, ampliar o incorporar advertencias, que también los prospectos incluyen advertencias en el uso, en el cuidado, en la conservación, en lo que sea. Puede ser que se determine más adelante, en cuanto se empieza a comercializar en forma masiva, alguna otra advertencia que haya que incorporar. Y lo último sería lo más grave, digamos, en cuanto a lo que provoca el medicamento, que se tenga que suspender la comercialización de un medicamento de forma temporaria o definitiva. Muchas veces, y desde que hace 10 años que trabajo, y he visto como medicamentos nuevos, después se sacan del mercado. Si me acuerdo, había un medicamento para la gastritis crónica, para la colitis ulcerosa y demás, que era el Tegacerod, que tenía varios, Tegacerod era la marca. Era un producto nuevo, comercializado por Sanofi, muy moderno. Varios pacientes se lo recetaban para la colitis ulcerosa, para la gastritis crónica y demás. Bueno, se usó durante un tiempo y después se determinó que era muy tóxico y demás. Otros ensayos que se dieron con el uso en el campo del medicamento y se retiró del mercado. Y así, a lo largo de este cuatrimestre, vamos a ver, sobre todo en medicamentos 2, motivos por los cuales se retira el medicamento del mercado, que tiene que ver con esto, con la farmacovigilancia, y cómo en algún momento esas advertencias y demás no llegan a ser tan grandes como para no suspender el medicamento o generar alguna modificación, una suspensión que se suspende la comercialización de forma temporaria. A ver, por ejemplo, se retiró el mercado hace dos años un lote grande de protectores solares para bebés de la línea de Armaglos, el de Armaglos Solar Bebé, que es buenísimo, todo el mundo lo usaba. Bueno, una tanda, un lote, una fabricación, un año, que se tuvo que suspender, se tuvo que retirar al mercado toda la fabricación porque generaba, no sé por qué, o sea, no estaba en estudio por qué, se generaba una reacción alérgica, urticaria, picazón, se brotaban los bebés, los chicos, bueno, se suspendió de forma temporaria, al año siguiente mejoraron la fórmula y cambiaron algo, no sé qué, se volvió a probar, se volvió a comercializar y no estuvo ese problema. Pero estas cosas van pasando, o se da de baja definitivamente o se puede suspender en forma temporaria y después retomar la autorización de comercialización. ¿Por qué notificar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia? Estas notificaciones de reacciones adversas, aunque sean conocidas, pueden contribuir a detectar problemas relacionados con el uso del medicamento. El Departamento de Farmacovigilancia, que funciona dentro del ANMAT, que lo hemos visto, es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, convoca a todos los profesionales a notificar las sospechas, aunque sea sospecha de eventos adversos, o que sea un evento adverso aislado en un paciente por X motivo, que sea ese caso solo, que de repente haya más reportes, porque si el profesional sospecha que le pasó a ese paciente y nunca había escuchado que le pase eso a nadie, pero quizás él tiene un universo de pacientes limitado, y sea un efecto adverso que se repite en varios pacientes a lo largo del país, por ejemplo, de personas que consumen el medicamento, bueno, siempre es importante que sea una notificarlo. Esto es para los profesionales de la salud, no para los médicos. Es importante poner especial atención en que la sospecha de reacciones adversas de los nuevos principios activos, los que recién se están comercializando durante los primeros 5 años, especialmente los primeros 5 años, cuando ya se tiene estadísticamente un uso más universal del medicamento, la mayor cantidad de personas lo usan, bueno, y durante esos 5 primeros años es donde más se presta especial atención en posibles efectos o reacciones adversas. Las reacciones adversas también hay que prestar, es importante especial atención en las reacciones adversas graves de todos los medicamentos comercializados en el país. Graves son las que ocasionan la muerte, amenazan la vida, provoquen hospitalización o la prolonguen, provoquen incapacidad o defectos congénicos. Y también especial atención a las posibles interacciones con otros medicamentos, alcohol o alimentos. ¿Por qué? Porque durante toda la etapa de investigación, antes que se autorice la comercialización del producto, los ensayos se hacen con el medicamento aislado, con los pacientes aislados, los pacientes que tengan enfermos o sanos, entonces se comparan, después vamos a ver a lo largo del cuatrimestre también, en este y en el que viene, las distintas etapas en los ensayos clínicos que sufre un medicamento. Pero nunca se alcanza a evaluar un medicamento con todos los alimentos o con una serie de alimentos, con otros medicamentos, no se puede comparar un medicamento nuevo con todos los medicamentos posibles que existen en el mercado. Entonces hay que estar prestando atención si ese medicamento el paciente toma otro medicamento y le puede generar otra reacción adversa que se potencie sus efectos, que se anule, lo que sea. Y también con el alcohol. Las interacciones se ven, digamos, en el campo, no se investigan ni se pueden analizar en etapas clínicas, en etapas previas a la comercialización del medicamento. Ese tipo de interacciones. ¿Quiénes pueden notificar? Acá las personas o las instituciones que pueden y deben notificar posibles efectos adversos son principalmente todo lo que se llaman efectores periféricos, que son las instituciones públicas o privadas, los hospitales, ¿no? Hospitales, salitas, clínicas, lo que sea, académica o clínica. Entre ellos se encuentran los ministerios, colegios profesionales, hospitales públicos y privados, universidades, obras sociales, bla, bla, bla. Eso como instituciones, digamos. Después profesionales independientes del equipo de salud, médicos, farmacéuticos, enfermeros, dentólogos, etcétera, etcétera. Técnicos en farmacia, pertenecientes a hospitales, clínicas, consultorios, bueno, todas las personas que están en contacto principalmente con el paciente, que detectan enseguida efectos adversos y comunican su hallazgo directamente al departamento de farmacobusculancia, porque es el que está en contacto más directo con el paciente. Los propios pacientes o familiares, los que usan el medicamento, que en forma particular pueden enviar una notificación, y también la industria, que principalmente los que más han reportado efectos adversos son la propia industria. Estas disposiciones, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, dijimos que era en el año 93, siete años después, seis, siete años después, agredirán a la industria al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Ellos deben, ellos, si tienen alguna información, reportar los posibles efectos adversos y enviar las notificaciones con los productos que ellos comercializan. Bien, entre otras obligaciones, sobre todo la industria, y son los que más reportan efectos adversos. Las notificaciones, bueno, por supuesto, son voluntarias, espontáneas de las reacciones adversas a medicamentos o sospechas de falla de calidad. Se comunican al sistema a través de una hoja de notificación que ya está prefijada, que se puede descargar de la página de la ANMAT. Un formulario ya viene preimpreso donde uno tiene que colocar los datos, la descripción del efecto adverso, o sea, qué es lo que provocó y datos complementarios, en qué momento lo tomó, cuándo lo sintió, después de cuánto tiempo puede haber sido administrado, por qué se puede asociar ese medicamento y no otro, qué otros medicamentos toma, qué alimentos consume, bueno, etcétera, etcétera, todos los datos complementarios. Dato del medicamento, cuál es el medicamento, si quiere nombre genérico, qué dosis, cuándo comenzaron y cuándo tuvieron fin la terapia, qué indicación de uso tuvo, o sea, por qué se le dio el médico, bueno, vencimiento de un errorote para identificar específicamente ese medicamento. Y datos del notificador, las notificaciones son documentos confidenciales respecto a la identidad de las personas afectadas y el notificador, o sea, de la persona que realiza este informe o esta notificación sobre algún efecto adverso. Esto es un poco más rápido porque después les quiero poner algunos ejemplos de retiros del mercado y demás, de por qué es tan importante y qué puede haber generado estas notificaciones. ¿Por qué es necesaria la farmacovigilancia como concepto, como, digamos, algo importante dentro de la ANMAT sobre todo con el uso del medicamento? Siempre estamos hablando de la farmacovigilancia, es decir, vigilar el medicamento una vez que se comercializa. Como decíamos antes, lo introdujo un poquito antes, las pruebas que se realizan previo a la aprobación de un fármaco para ser comercializado como tal no son suficientes para asegurar la seguridad del fármaco una vez que está disponible para toda la población porque, como les decía, el universo al cual se hacen los ensayos clínicos es muy limitado, serán en las etapas más avanzadas de los ensayos clínicos entre mil y diez mil pacientes y un medicamento que se puede comercializar en todo el país tiene un universo posible de 40 millones de usuarios, digamos. Previa a su aparición en el mercado para la comercialización el medicamento pasa por diferentes etapas en el proceso de desarrollo. La primera etapa vamos a introducirlo un poco, después vamos a ver a lo largo del cuatrimestre como les digo un poco más sobre las etapas pero para que lo sepan antes que un medicamento se descubra un medicamento nuevo y antes que se pueda comercializar pasa por un montón de etapas. La primera etapa se denomina la etapa de investigación acá es investigación preclínica antes de entrar en la fase clínica y se encuentran principalmente relacionados con la investigación bibliográfica es decir, qué molécula tiene, de dónde se obtiene, cómo es el método de obtención de ese principio activo por ejemplo un principio activo nuevo qué formulación tiene estudios preclínicos realizados y después perdón, la fase preclínica tiene los primeros estudios preclínicos que se realizan en animales son todos ensayos in vitro o sea, se dice in vitro ensayos de laboratorio no se prueba nada solamente se forma forma farmacéutica método de obtención y demás pero todavía no estamos entrando en la etapa clínica cuando se va a empezar a probar en humanos la etapa preclínica es siempre el estudio preclínico realizado en animales después se inicia la etapa de investigación clínica que es la parte de la etapa clínica donde hay tres fases y donde se realiza un estudio ya con seres humanos se prueben los medicamentos en seres humanos y se estudian los efectos tanto los efectos beneficiosos y que cumpla su efecto terapéutico como los posibles efectos adversos que pueda producir ese medicamento el instrumento fundamental es el ensayo clínico el ensayo clínico dura un montón de años cada etapa dura determinado tiempo y va ampliando el universo a lo cual se aplica el medicamento muchos estudios en el ensayo clínico tienen cierta limitación ya que se llevan a cabo en un número escaso de pacientes como decía yo entre mil y diez mil dependiendo de la etapa pero como máximo diez mil pacientes durante un periodo de tiempo limitado por supuesto son cuatro, cinco, dos años también es limitado con variables controladas y con una población seleccionada de manera que algunos efectos adversos por ejemplo los que son poco frecuentes o los que aparecen después de un uso continuado o en forma conjunta con otro medicamento como decía antes no se detectan durante los estudios clínicos es por esto que luego de que se apruebe el medicamento se debe seguir controlando y reportando la aparición de efectos adversos repito y estoy repitiendo siempre lo mismo pero es esto es el medicamento cuando se estudia en los ensayos clínicos lo vamos a dar a pacientes enfermos o a pacientes sanos vamos a hacer el estudio de cómo reacciona el medicamento pero no sabemos por ejemplo lo que pasa cuando uno toma el mismo medicamento durante un año durante dos años pasa todo el tiempo con determinados productos o asociaciones de productos que de repente salen nuevas al mercado no sé una vitamina combinado con un calmante para el dolor bueno y se combinan y está perfecto bueno esos estudios tienen la etapa de investigación clínica es más fácil porque ya la vitamina está estudiada y la analgésica está estudiada estudian la combinación de los dos qué posible efecto tiene qué posible efecto adverso tiene y se aprueba por lo general esas etapas de ensayo cuando no es un medicamento innovador un medicamento nuevo un nuevo descubrimiento son más cortas porque ya hay varias etapas que ya han sido realizadas pero bueno una vez que sale al mercado ahí sí se puede estudiar con por ejemplo el uso prolongado la administración de otros medicamentos alimentos etcétera estas son las etapas de desarrollo del medicamento súper 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 resumida pero bueno teníamos el descubrimiento un principio activo nuevo innovador las etapas preclínicas antes de entrar a la etapa clínica que es la etapa donde vamos a averiguar la fórmula como decía la fórmula fórmula química método de obtención y demás etcétera y los primeros estudios en animales y después pasamos a la etapa clínica donde la etapa clínica ya se hace en humanos esta etapa clínica después vamos a tener fase 1, 2, 3 y 4 son 4 fases de la etapa clínica después vamos a ver con más detenimiento y una vez que termina la etapa clínica se solicita la aprobación y el registro de la ANMAT una vez que está todo y la ANMAT aprueba y le da el número de registro se comercializa y después de la comercialización lo último lo gran es la fármaco vigilancia eso es todo lo que le pasa al medicamento ¿qué son las RAM? las reacciones adversas a los medicamentos es decir los efectos los no efectos terapéuticos cualquier efecto adverso que tenga el medicamento esto puede ser reacciones adversas a los medicamentos que dependan del fármaco del mismo fármaco pueden ser los efectos colaterales efectos secundarios acá vamos a ver después más adelante una diferenciación los efectos colaterales son propios del efecto farmacológico y van a pasar sí o sí eso se llama efectos colaterales que por supuesto no son graves pero que suceden con la administración de determinados medicamentos o efectos secundarios que a veces no tienen que ver con la propia acción del fármaco sino con algún metabolito con algo digamos con la administración se produce un efecto por ejemplo cuando el medicamento se metaboliza y se provoca algo bueno es un efecto secundario no es es dependiente del fármaco pero no es un efecto colateral que va a ocurrir sí o sí el efecto secundario por lo general no ocurre sí o sí puede ocurrir después tenemos reacciones adversas a los medicamentos que ya dependen del organismo no del fármaco sino del paciente que lo toma donde tenemos reacciones idiosincráticas que son propias de cada organismo se llama así o reacciones alérgicas esto le pasa a una persona y a otra no por determinada carga genética por determinadas condiciones o reacciones alérgicas o inmunológicas esto pasa muy a menudo dependiendo del organismo algunas personas son más sensibles su sistema inmune y genera una reacción alérgica mucha gente sobre todo cuando estén en la práctica ustedes trabajando en los pacientes que toman la mucicilina la mucicilina el antibiótico uno de los más conocidos es bastante frecuente como efecto como reacción adversa efectos adversos es que muchas personas son alérgicas a la mucicilina y no lo pueden tomar la alergia puede ser desde que se brotan un poquito uno es un sarpullido o hasta una edema de glotis o un shock anafiláctico digamos donde se queda sin aire o sea puede ser de distinta gravedad pero es asociada al organismo no es que pasa no depende del fármaco principalmente del organismo y otro grupo aparte son las reacciones adversas a los medicamentos en el embarazo por determinadas condiciones del embarazo se reacciones adversas a algunos medicamentos pero es durante esa etapa y después no más o sea el paciente lo tiene durante el embarazo y después no lo siente más ¿qué pueden producir los medicamentos? cuando uno ingiere un medicamento cualquiera sea siempre el medicamento va a producir un efecto farmacológico que es lo que queremos lograr su efecto terapéutico digamos una reacción adversa es posible que la genere una reacción idiosincrática que es posible que se genere en mí y en nadie más o un evento adverso que es parecido es como una reacción adverso un evento es un poco más grande digamos ahora vamos a ver cada uno lo que significa el efecto farmacológico es el efecto deseado es el efecto que se busca cuando se administra un medicamento disminuir la presión arterial por ejemplo cuando tratamos un paciente hipertenso disminuir la glucemia en un paciente con diabetes bueno el efecto farmacológico que tiene ese medicamento el efecto que el médico prescriptor espera que tenga el fármaco sobre quien lo consume la reacción adversa es una reacción nociva y no intencionada que se produce cuando se administra un medicamento a la dosis utilizada normalmente en el ser humano para la dosis aprobada digamos para la profilarse o sea la prevención diagnóstico el tratamiento de una enfermedad etcétera para modificar una función fisiológica cuando está la definición del medicamento es una reacción nociva y no intencionada de enfermedades para la modificación del sistema fisiológico también se puede nominar efectos adversos secundarios o colaterales acá en este caso es lo mismo efectos adversos secundarios o colaterales pueden ocurrir porque el fármaco además de actuar en el lugar adecuado o sea en su sitio de acción no tiene determinada selectividad o especificidad en su unión por ejemplo fármaco receptor entonces hace efecto también en otra parte del cuerpo que no tiene nada que ver con el efecto buscado en otro sistema afecta otro órgano en otro sistema puede pasar también que algunos de los compuestos que se producen durante la eliminación del fármaco tengan un efecto sobre otro lugar del cuerpo órgano sistema esto lo que decía el medicamento tiene una forma farmacéutica cuando hace el recorrido de la absorción distribución cuando se metaboliza la parte del metabolismo cuando se metaboliza como que se rompiera digamos y se forman otros productos subproductos de ese producto principal puede ser que alguno de esos productos sea tóxico puede ser que alguno de esos productos interfiera en otro órgano en otro sistema y provoque efectos adversos bueno eso todo es cuestión de estudio digamos o que existe una alteración en la eliminación del fármaco del cuerpo por ejemplo que una persona con insuficiencia renal o insuficiencia hepática ese medicamento que tenía una vida media iba a vivir iba a estar en el organismo determinado tiempo si el paciente tiene una insuficiencia renal una insuficiencia hepática una insuficiencia renal por ejemplo para un medicamento que se elimina por orina y tiene una insuficiencia renal no lo está eliminando del todo por la orina el medicamento se puede ir acumulando el organismo y se puede producir una sobredosificación digamos involuntaria pero que se crezca mucho el número de medicamentos dando vuelta porque no lo puede eliminar lo mismo en el caso de la insuficiencia renal la insuficiencia hepática para los medicamentos eliminados por materia fecal una persona con insuficiencia hepática puede que el hígado no metabolice del todo el medicamento para poder eliminarlo entonces se acumula el organismo generando toxicidad generando determinadas cosas bien se trata entonces de una respuesta indeseada a las dosis habitualmente utilizadas en tratamiento la reacción adversa es a la dosis habitual bien ejemplo de reacciones adversas que vamos a ver les puse ejemplos de medicamentos super masivos y super usados el ibuprofeno es un antiinflamatorio analgésico disminuye el dolor ya lo conocen todos ¿cuál es una reacción adversa del ibuprofeno? provoca acidez porque produce un efecto farmacológico se actúa sobre la enzima que tiene como función participar en la protección del estómago produciendo acidez esa es una reacción adversa del ibuprofeno ¿qué quiere decir? todas las personas que tomamos medicamentos nos van a dar gastritis nos van a dar úsers no también una predisposición o una tendencia de algunos organismos la tendencia idiosincrática a producir la acidez y no poder tomar por ejemplo ibuprofeno porque digamos el ibuprofeno actúa sobre esa enzima que además es una enzima la COX-2 la ciclooxigenasa bueno un tipo de enzima que participa en la cascada de la formación del dolor pero también tiene como función una protección hepática protección estomacal otro ejemplo de reacciones adversas por ejemplo la eritromicina la eritromicina es un antibiótico antibacteriano se usa bastante para el acné y demás reacción adversa intolerancia digestiva como diarrea la diarrea se produce por la acción de la eritromicina a nivel intestinal suele pasar como reacción adversa en muchísimos antibióticos si ustedes tienen cualquier antibiótico en su casa buscan el prospecto reacción adversa posibilidad de diarrea ¿por qué? porque un antibiótico no es selectivo seguramente no es selectivo o tiene distintos grados de selectividad entonces va a eliminar el microorganismo patógeno que está produciendo determinada enfermedad pero también va a afectar a la flora intestinal cuando se barre con la flora intestinal se produce diarrea por eso un medicamento que da entero germina lo han escuchado en la propaganda eso reconstituye la flora intestinal es usar como antidiarréico bueno es todo lo que sacamos por un lado tenemos que agregar por otro pero bueno esto es un efecto de una reacción adversa de un medicamento común puse elitromicina pero puede ser cualquier antibiótico habíamos visto entonces el efecto farmacológico la reacción adversa las reacciones idiosincráticas son reacciones idiosincráticas son reacciones inesperadas que algunas personas tienen frente a un fármaco y que está relacionada con características propias de esa persona o sea le pasa a esa persona y es un caso aislado digamos no es que le pasa a todas las personas que lo consuman o tienen alta probabilidad de producirse en las personas que lo consumen no están directamente vinculadas con el fármaco no son nocivas y responden a diferentes motivos por lo general genético una tendencia genética del organismo por ejemplo reacciones alérgicas perdón inspiradas a determinados fármacos algunos fármacos provocan reacciones alérgicas en forma más masiva digamos más común que se produzcan y hay personas que son alérgicas hay muchos alérgicos a la dipirona hay muchos alérgicos a la amoxicilina pero hay algunos que son alérgicos a medicamentos que solo le ocurren a ellos o a muy pocas personas son las que se llaman las reacciones idiosincráticas y los eventos adversos es una sospecha de reacción adversa a un medicamento es decir no se puede asegurar que sea consecuencia de administración del medicamento entonces se lo denomina evento adverso para que sea una reacción adversa se debe determinar que sea específicamente responsabilidad del medicamento o una suma de medicamentos o una interacción entre medicamentos lo que causa el evento adverso solo así se puede transformar un evento adverso en un efecto adverso porque puede ser que bueno en el caso por ejemplo de la diarrea pero puede ser que la diarrea no sea específicamente causada por el medicamento sino por otra patología suyacente lo que sea es una importancia tener en cuenta que los eventos adversos no siempre se conocen al momento de comenzar a comercializar un fármaco puede ocurrir con posterioridad a la administración de un fármaco que se producen reacciones adversas diferentes a las esperadas reacciones que no están informadas como de posible aparición reacciones nuevas reacciones que se estudian y aparecen en el campo un evento adverso entonces un evento adverso puede ser no sé baja la presión provoca diarrea provoca mareos cefalea reacciones alérgicas lo que sea es un evento adverso ahora que después para que sea una reacción adversa tiene que estar estudiado o estudiarse que está asociado al uso del fármaco y en la dosis correcta en el tiempo correcto y por el tiempo correcto ¿qué pasa con los efectos adversos? esos posibles efectos adversos de los medicamentos tienen un rango digamos en el que pueden ser leves, moderados o graves muy fácil porque las palabras lo dicen pero se los resumí las leves no interfieren con el funcionamiento normal de la persona o sea un posible dolor de cabeza alguna náusea digamos si bien es un evento adverso incómodo de lo que sea el efecto farmacológico o el efecto terapéutico que está teniendo es más importante que esos posibles efectos adversos porque son leves y no siempre ocurren ya moderados reacciones que producen algún grado de limitación funcional sin poner en riesgo la vida por supuesto son algunas limitaciones son moderadas son más serios pero no ponen en riesgo la vida para nada producen algún tipo de limitación o sea una diarrea constante diarrea con sangre mareos desmayos bueno cosas que tengan ya una limitación y logra ya reacciones adversas graves es cuando producen limitación funcional o incapacidad significativa y que ponen en riesgo la vida de la persona los datos bueno eso digamos la escala de lo menos a lo más los datos de las notificaciones de eventos adversos deben ser analizados para ser propuestos como reacciones adversas mediante la clínica y el diagnóstico de las reacciones adversas es decir esos eventos hay que ver si están suyos al fármaco una vez que se estudian que están suyos al fármaco una vez que se hacen los estudios clínicos se determinan como reacciones adversas y pueden incluirse en los prospectos en la información de los pacientes se realizan los centros especializados de farmacogigilancia etcétera bien eso sí sepanlo lo de la clasificación de los distintos de leve moderado si interfiere con las funciones si no es tolerable o si ponen riesgo a la vida es bastante fácil ¿por qué se producen fallas durante la elaboración de medicamentos? ahora no lo tengo yo se los llevaba siempre a los alumnos de las otras clases desvíos de calidad y demás tenía ejemplos para que vean ahora no los tengo más porque los medicamentos se vencieron y los tuvieron que descartar en la farmacia pero bueno les voy a contar un poco cómo es la cosa desvío de calidad provocan o sea la calidad del medicamento el laboratorio para probarlo y para elaborarlo tiene determinados criterios de calidad y ensayos pero no siempre es del 100% pueden pasar cosas en el camino pueden provocar problemas en las personas que consumen el medicamento ya sea por falta de eficacia terapéutica o por presentar efectos adversos graves pueden ser desvíos de calidad digamos la calidad no es la correcta pero puede una cosa es que la calidad no sea correcta que esté no sé masturbe un jarabe por cualquier motivo o que esté contaminado por un microorganismo patógeno o sea la diferencia entre una cosa u otra que en un blister falte una pastilla o sea hay cosas que son tontas si se quiere y hay cosas que son mucho más graves el desvío de calidad es decir cuando el producto no cumple con los requisitos que debería cumplir pueden ser algunos que son visibles es decir a simple vista cambio de aspecto color, olor, sabor precipitados esto creo que quiere decir que si tiene un sabor distinto o está más rancio o lo que sea que te provoque la muerte digamos que sea una cosa grave pero sí es un desvío de calidad que tenga un color distinto por ejemplo hay los jarabes para la tos que tiene Deraelix que se usan mucho ahora te aclara que como es un derivado de un vegetal es como un extracto de un vegetal de Deraelix puede variar significativamente su color puede presentar cierta turbidez eso digamos no es un desvío de calidad por eso en la caja en el envase te advierten sobre eso digamos que como es natural puede ser que presente un color distinto o cierta turbidez y demás pérdida de viscosidad fluidez bla 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 dificultad de reconstitución polvos oleofilizados me devolvieron una vez unos taural efervescentes una ranitidina para la gastritis que lo tirabas un comprime efervescente lo tirabas en un vaso de agua lo revolvías 10 minutos y era imposible que se disuelva tenía un problema de formulación no se podía disolver bueno eso se devuelve se hace con el laboratorio un proceso para poder devolvérselo problemas de excesiva poca dureza en comprimidos que se desgran y demás blisters incompletos con comprimidos partidos encimados puede pasar que la blistera tenga un problema he tenido blister con falta una pastilla está cerrada y le falta uno no completó bien la máquina que completa la pastilla bla 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 o rótulos deficientes o equivocados bueno estos son problemas visibles a simple vista se ven el tema también puede ser que los desvíos de calidad sean no visibles que es un poquito más grave en cuanto a que uno lo va a consumir y no lo sabe menor cantidad de principio activo que el declarado por algún desvío de calidad el medicamento está comprimido si tomamos un medicamento que debería tener el paracetamol de 500mg y tiene de 100mg algo pasó en el medio en la formulación en lo que sea pero es un desvío de calidad no visible nunca lo vamos a ver nosotros a simple vista problemas en la disolución del principio activo problemas por no homogeneidad de una suspensión no lo vamos a ver no es homogénea pero no lo vamos a ver a simple vista problemas en el envase primario blisters o ampollas menor volumen que el declarado de la ampolla frascos o goteros contaminación o alteraciones del pH bueno esos son los posibles de vida de calidad que pasan en el proceso de elaboración pero que no los vemos bien bueno esta es una hojita después la van a ver no se va a ver nada ahí pero es una hojita de las notificaciones de la ANMAT buenas prácticas de farmacovigilancia las buenas prácticas son un conjunto de reglas procedimientos operativos y prácticas establecidas que se deben cumplir para asegurar la calidad e integridad de los datos producidos y cómo se van a procesar la farmacovigilancia para que sea correcta la información que nos da digamos están destinadas a la veracidad de los datos recogidos por la correcta evaluación de los riesgos asociados a los medicamentos y que los datos obtenidos tengan determinada certeza que son reales y demás por eso hay un procedimiento unas buenas prácticas de farmacovigilancia de cómo proceder para notificar y demás la confidencialidad de la identidad de las personas que hayan presentado o notificado las reacciones adversas cómo es el proceso para guardar resguardar la identidad de las personas que presentan la notificación el uso de criterios uniforme de elaboración de notificaciones y la generación de señales alertas es decir qué pasa cuando pasa esto hay que dar determinada alerta y demás bien las reacciones adversas decíamos leves moderadas las reacciones adversas a los medicamentos acá agrega una más por eso se las puse letales o fatales cuando se contribuye a la muerte o el paciente graves moderadas y leves graves la reacción amenaza directamente a la vida del paciente puede requerir hospitalización trombopulismo pulmonar se cierra el pecho digamos shock anafiláctico también es una reacción alérgica excesiva y desarrollada en todo el organismo que necesita enseguida también una hospitalización reacciones moderadas la reacción interfiere en las actividades habituales puede producir hospitalización o ausencia por ejemplo acá teníamos hepatitis colestásica distanía aguda reacciones leves con signos y síntomas fácilmente tolerados no necesitan tratamiento generalmente de corta duración no interfieren sustancialmente en la vida normal del paciente ni prolongan náuseas diarrea dolor de cabeza y demás la valoración de la gravedad requiere un estudio individualizado de cada notificación de la duración y de la intensidad digamos agrega uno más leves moderadas graves letales o fatales como que esta la distinguen en dos de las que ya había nombrado antes bien la efectividad entonces del sistema de farmacovigilancia depende de la participación activa de los profesionales de la salud de nosotros como los médicos farmacéuticos ustedes porque somos justamente los que estamos en contacto más directo la relación precisa con la medicación y la responsabilidad profesional la detección de un espectro mayor de reacciones adversas es necesario que estén involucrados todos los agentes de salud todos los sectores deben participar hospitales públicos privados salas de primeros auxilios bla bla la persona deben dar un cuadro representativo de la realidad habla un poco de lo importante que notifiquemos nosotros y les puse algunos ejemplos concretos de que esto sucede todo el tiempo entren a la página del mat al mat.gov o .org no me acuerdo que es .gov y todo el tiempo salen notificaciones de retiros del mercado algunas son todo el tiempo salen como es administración de alimentos medicamentos y tecnología médica muchos de alimentos hay porque es bastante más laxa digamos los controles sobre los alimentos que sobre los medicamentos pero cada tanto aparecen estos retiros del mercado cada tanto no todos los días si ustedes entran van a ver les puse algunos ejemplos son viejos no importa la fecha pero lo que pasa a veces siempre mandan así le dan las alertas las alertas las suben en su página de la ANMAT y además las mandan a los colegios farmacéuticos y los colegios farmacéuticos las reparten a todas las farmacias eso nos llega todos los días los retiro del mercado alertas y demás a veces se retira un solo lote a veces se retira toda una serie de varios lotes bueno una marca lo que sea en este caso informa a la población que la firma Weringer Ingel que es un laboratorio inicia el retiro del mercado van a retirar el mercado entonces hacen el llamado a la farmacia a la farmacia tenemos que revisar si tenemos en stock ese producto que el laboratorio llama a retirar del mercado nosotros si lo tuviéramos lo tenemos que sacar de la góndola hacemos un remitio y si lo mandamos al laboratorio que o nos acredita nos devuelve la plata o nos da otro envase lo que sea pero ese lo tenemos que devolver que pasó acá retiro del mercado un lote de la siguiente especialidad una heparina heparina sódica de 5000 es un anticoagulante frasco de ampolla bla 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 trata todo que número de lote que fecha de vencimiento y dice que se verifica que en el lote mencionado o sea en este número de lote la potencia de la heparina sódica se encuentra por debajo de la especificación es decir a sacar una muestra del lote y quizás esa muestra en vez de 5000 unidades por mililitro estos 5000 unidades internacionales por mililitro es una forma de decir la potencia en vez de 5000 el ensayo decía que había 1000 o sea es un desvío hubo un desvío de calidad no visible el medicamento tenía en este caso un inyectable la ampolla tenía una concentración mucho menor entonces probablemente no va a ser ese efecto terapéutico es mucho más bajo bla 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 se retira el mercado esto es por un desvío de calidad y una disminución de la potencia otro ANMAT advierte sobre el lote de glutamato de calcio de Surar Pharma no lo conocemos no lo tenemos no importa pero lo que quiere decir esto era gluconato de calcio 950 mililitros otro inyectable lote tanto vencimiento tanto la recomendación se motiva en que sea comprobado mediante un análisis realizado por el área sobre muestra el lote en cuestión que las mismas no cumplen con el ensayo de esterilidad es decir no son estériles una ampolla la condición necesaria e indispensable para la ampolla de administración intravenosa es que sea estéril entonces no cumplen con el ensayo de esterilidad debe retirarse del mercado porque esto ya puede ser tóxico y demás y cosas un poco más graciosas pero que la ANMAT para que vean que están todos esto como para ir terminando ANMAT advierte sobre unidades contaminadas de blend blend lustramuebles ven que la ANMAT están todos ustedes todos los que usen estén seguros porque la ANMAT lo está vigilando la ANMAT informa a la población que detecta la presencia en el mercado de un lote de siguiente producto blend lustramuebles faverancia naranja lote tanto unidades codificadas en la base del envase como de tal hora a tal hora de acuerdo con lo informado por la empresa titular de producto las unidades sobre las cuales recae la advertencia se encuentran contaminadas en un rango entre el 10 y el 20% con mister músculo limpia horno o sea a usted le pasaron la mesita radona el blend y además le limpió le podía limpiar el horno tranquilamente entre un 10 y un 20% de blend limpia horno y esto es de verdad no se los pongo de ahí otro advierte sobre unidades ay no sé si se le bien salió medio rara la bueno ANMAT advertía sobre unidades contaminadas de lizoform lote tanto lala la lizoform original aerosol elaborado por unidades codificadas en base como de tal hora a tal hora número lote tanto este está contaminado en un rango del 4 al 20% con el producto Fuji mata moscas y mosquitos bueno mataba virus 99% de virus bacterias y hongos y además mataba moscas y mosquitos era más completo bueno se retira el mercado también y el último que les pongo que lo tengo que ir a buscar a otro lado que es el 1G esto era como un medicamento que se vendía en revistas esperen que lo busco acá esperen un segundito ya termino ya terminamos con esto eso que salía en la revista ustedes son chicos capaz pero la revista viva la revista nueva la revista que venía con el diario bueno siempre había propaganda como si fuera un un sprayet un venta directa un televenta un ya me ya bueno en estos en uno de estos acá lo vamos a tener publicitaba un producto llamado 1G que era para era como un para los hombres como un potenciador sexual natural bueno como el no de nuevo no sé si también ustedes son jóvenes bueno se publicita como para la disfunción sexual en los hombres como Boston Medical Group como todos esos este era un producto natural creemos que era un producto natural de repente la AMAD lo analiza a ver donde lo tengo y acá está y yo se los quiero mostrar siempre por qué porque primero que la legislación sobre productos naturales o de arboristería es un poco más laxa que también sobre un medicamento entonces para aprobar algo que sea natural tiene bastante menos restricciones que un medicamento la AMAD retira al mercado directamente el lote del suplemento dietético 1G con componentes riesgosos para la salud ¿por qué? informa a la población que ha dispuesto esto se vendía como suplemento dietario a base de vitamina E panaxinseng que es el famoso ginseng que es un energizante astragol esquizandra y xingoviloba marca 1G elaborado por laboratorio li feng es agregado un producto chino los redotes que se retiran son varios del 741 las medidas se fundamentan en qué durante los análisis efectuados por técnicos de la AMAD analizaron el producto se detectó la presencia de la sustancia amino tadalafilo en los dotes seleccionados ¿qué es esto? se detecta que además de tener gincenas tragan o cositas naturales como el energizante natural que constituirá maca y demás la presencia de la sustancia amino tadalafilo el amino tadalafilo acá aclara no se encuentra aprobado para utilizarse como ingrediente en suplementos dietarios según la legislación vigente pero tampoco como medicamento se trata de una sustancia obtenida mediante síntesis química es decir ya no es un producto natural que posee actividad farmacológica de inhibición de la enzima fosfodesterasa 5 bueno ese nombre al igual que su análogo tadalafilo el tadalafilo sí se utiliza en el tratamiento de la disfunción eléctil para el tratamiento de la disfunción eléctil este es bastante usado pero la diferencia no se encuentra aprobado siquiera para su empleo en medicina humana o sea el amino tadalafilo esa variedad de esa droga que tenía este producto ni siquiera está autorizado para usarlo en medicina humana y teniendo en cuenta las unidades bueno acá entonces por supuesto llamada a retirarlo del mercado y nunca más se supo la existencia de 1G pero alguno que lo habrá usado hablará bien del producto pero primero que no tiene lo que dice TENAR y segundo que además que lo que tiene es un producto que está prohibido o que no está autorizado no es que está prohibido no está autorizado para usar en medicina humana bueno creo que con esto terminamos lean, repasen hablé bastante hasta la clase es un poco larga repasemos los conceptos cuando quieran me escriben por todos los medios de comunicación que tenemos ahora y buena semana y espero que disfruten de esta clase